Empezamos a conectar con todas nuestras redes de personas y empezamos este movimiento voluntario que ya digo, es un movimiento de un grupo, somos muchos detrás de esto, no va de mí, va de mucha gente, de un trabajo en equipo que estamos todos trabajando, en el que hemos priorizado muchos de nosotros a nuestra actividad diaria, justamente para esto, para conseguir devolver este derecho a la mayoría de personas que están aisladas por culpa del COVID, no quiere decir que todas estas personas que estén sufriendo COVID, sino que están en un hospital, en una residencia y que debido al COVID no pueden conectarse con las personas que más quieren, familia, amigos.